1, 2, 3 ¡Felicidades! 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 Bueno, estamos en Ciudad, México, listos para el Awaken, el primer evento oficial de Evo Global, súper emocionado. Estamos aquí ya con chicos de Argentina, chicos de Venezuela, gente de Puerto Rico, de varias partes del mundo llegando. Así que hoy nos vamos a conocer un poco también la ciudad. Acompáñenos viendo la jornada. Bueno, ya llegamos a Ciudad México Centro. Vamos a cenar ahora con los diamantes que vienen de varias partes. Así que elegimos un restaurante argentino para representar a nuestro amigo Faco, que viene desde Argentina. Así que acompáñenos en esta cena. Acompáñenos en esta cena. ¡Felicidades! 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 para el equipo, que entramos en una limusina, súper sorpresa, así que vamos a ver la reacción. Vamos a iniciar la fiesta. Es muy bonito mirar que esto estamos iniciando y hay algo increíble que tenemos literal 5 países acá. Tenemos Portugal, tenemos Venezuela, tenemos Colombia, tenemos Panamá, tenemos Argentina, literal, nos tenemos el mundo. Bueno, hoy vamos a conocer el Estadio Azteca, la visión que tenemos como equipo, como compañía es llenar el estadio en 2025, así que hoy vamos con todos los diamantes a visualizar, a sentir, para que hagamos de una visión una realidad. ¡Gracias! 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 La única cosa que existía, eran dos locos, un de México, otro de Portugal, que se unieron con una visión. y ahora construí la mejor compañía de Networkmart en toda la historia. Ya no es solo un pensamiento, ahora es algo real, y miren lo que estamos haciendo hoy. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!